Mi doctor personal, el doctor Moisés Isa, que está aquí con nosotros cada miércoles, le gusta tanto la clavada telefónica que me pidió hacerle una clavada a sus empleadas en la oficina. Gracias por llamar a los médicos de la salud primaria, una compañía de salud para español. Para inglés, tres, uno. Ay, Dios mío. Pepa, Pepa, y agua para la seca. Todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Dios mío. Pepa, Pepa, agua para la seca. Todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Hola, buenos días. Gracias por llamar a los otros canos. Mi nombre es Leina. ¿Cómo lo he podido ver en el día de hoy? Ay, Leina, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Vistico y tengo muchos problemas. A ver si tú me podías ayudar ahora mismo con la selección de esto, del papel que tengo aquí ahora para el seguro. Porque un amigo mío me dijo que hay que llenar esto ahora antes de diciembre. Y me dijeron que tenía que llamarte para inscribirte en el plan de médico HOMO, el HOMO. ¿HOMO? 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 Ajá. ¿Y cuánto es el deducible? ¿Tiene transporte? Eso me pueden pasar a recoger también. Ahí dan café y pastelitos gratis. Usted no es paciente de las clínicas, ¿correcto? Cómo no. Yo he ido mucho a la clínica y yo tengo problemas con Juaneta y tengo estrigas así en las piernas y en la espalda. Y tengo dolores de cabeza y venas varicosas. El doctor ya me vio a mí para ayudarme con los dientes amarillos y la boca petosa. Pero permítame un momento, por favor. Señor Víctor, ¿me puede indicar su nombre, su apellido? Vitico, Vitico González. Rodríguez Díaz González. Permítame un momento, por favor. Permítame un momento. Deme un momento, por favor. Gracias, Leina. Gran y amable. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Dios la bendiga. Buenas, gracias por llamarme. Mi nombre es María. Soy una de las supervisoras. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Sí, María. Leina me pasó tu información. Me dijo que tú me debes ayudar con este plan de la planilla. María, yo no sé cuál de estos para inscribirme para el plan médico Homo antes que se acabe la inscripción. Bueno, ¿me puede dar su nombre y su fecha de nacimiento para encontrar su información en el sistema? Sí, como no, mi nombre es Vitico. Enero 7, 1965. Vitico González Rodríguez. Muy bien, señor González. Permítame un momento. Ruiz Puig Díaz. Canelo Álvarez. Gutiérrez. Santiago Sotolongo. Sí, disculpe. Estaba teniendo problemas escuchándolo. Me indico que... Ay, gracias, María. Mi nombre es Vitico. ¿Y cuál es el doctor suyo? Ay, el doctor Isa. Doctor Isa. Es muy bueno. Él es muy lindo. Muy bueno conmigo. Yo soy su paciente. Ok. Permítame un momento, por favor. Pero no, por favor, no me ponga a esperar dos horas porque he estado esperando toda la mañana, por favor. Necesito una mala respuesta. Señor Rodríguez, yo no lo tengo aquí. A usted en el sistema, usted me puede... Ay, Dios mío. No me diga que me robaron la identidad. Ay, yo tengo muchos problemas, María. Me robaron la identidad y ahora no tengo plan médico. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y cómo voy a recibir mis pepas? No, yo no le he dicho eso. Yo le he indicado que no lo puedo encontrar. Si usted me da... Me acaba de decir que... Pero si no me encuentra ahí en el sistema, es que alguien me robó la identidad porque yo no me lo llevé de ahí. Mami, me robaron la identidad. Oh, ¿te robó la identidad, mijo? ¿Cómo me voy a decir que aquí te robó la identidad? Deja hablar ahí. ¿Cómo que es posible? Ay, yo tengo muchos problemas. ¿Aló? Sí, hola. Sí, ¿con quién hablo? Mi nombre es Leina. La muchacha que nos está hablando. Leina. El problema es que estoy teniendo... Tengo el sistema un poco frizado. Permítame un momento. Sí, ahora... Yo con mucho gusto le voy a ayudar. No, pero un momento. Me tienen a mi hijo aquí en pánico. Dicen que ahí le robaron la identidad y que no aparece en la computadora. Él es, mi hijo es paciente del doctor Isa. ¿Quién le robó la identidad? Él dice que la tan María esta le dijo que le robaron la identidad a la computadora. ¿Cómo es posible esto? Esto es una cuestión. ¿Es caro? ¿Quién le robó la identidad a mi hijo, mi hija? Dime. Diga, oiga, que usted escucho, dígame. Permítame un momento, por favor. Pero me pueden escuchar, por favor, para que me puedan atender y me puedan escuchar, por favor. Escúchenme, por favor. ¿Cómo no? Dale, a ver, estoy escuchando. Dijeron al señor de que le robaron la identidad. Le estábamos diciendo de que en el sistema no se estaba encontrando, que tenía que darnos un momento en la línea que nos permitiera el número de teléfono para poderlo buscar en el sistema. ¿Me permite el número correcto del señor para poderlo buscar en el sistema? ¿Cómo no? Es Enrique Santos. Ajá, la clavada telefónica. Es una broma. El doctor Isa me dijo que te llamara para partidiar. Ay, Dios mío, me robaron la identidad, mamá. Venga, acá van a ayudar a mi hijo porque le han robado la identidad y el computador. ¿Cuál es el teléfono del FBI para que llame? Ay, 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 ay. ¿Es Leyna o María? Mi nombre es Leyna. 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 Mi nombre es María. Ay, es Enrique Santos. Es una broma. Ok. Qué bien lo manejaron. Usted es súper profesional y tremenda paciencia. Un aplauso ahí para todas las enfermeras. Muy bien. Besito. Gracias. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos.